¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Feliz domingo para todos. Bienvenidos a este primer video de la jornada donde queremos hacer una actualización y seguimiento al tema Canelo Álvarez, Germán Charlo, David Benavides y qué es lo que hay de nuevo. Como lo dice el título de este video, qué es lo que hay de nuevo en este gran culebrón que se ha montado alrededor de la próxima pelea de Canelo Álvarez. Está literalmente pasando el fin de semana sin ningún anuncio importante. Canelo Álvarez dejó caer la posibilidad en su entrevista allí en los estudios de TV Azteca de que este fin de semana él pudiera dar a conocer su rival o de lo contrario sería la próxima semana. Debían coordinar algunas cosas y se sabe que esas cosas tienen que coordinarse siempre a través de PBC. Si PBC decide dar el nombre, se dará si no, no. Se han cometido algunos errores no por el lado de Canelo, si por el lado de Germán Charlo que habló de más o en cierta medida comunicó algo de más, que fue aquel posteo que hizo en las redes sociales ya anunciando la pelea e inmediatamente lo retiró. Por el contrario, salió de inmediato a hacer una transmisión allí rápida, incluso fuera de condiciones normales, para comunicarse a decir que no sabía nada, todo aquello que seguramente, como les dije en el video anterior, era una orden expresa y una de esas órdenes que hay que cumplirlas de inmediato. Por eso salió con el vaso, sin importarle nada, y transmitió que estaba en una isla de vacaciones, en semana de vacaciones y en un día de vacaciones, que era el día de los enamorados. De acuerdo a los datos, y aquí vamos a lo que hay de nuevo, de acuerdo a datos, repito, son datos que me llegan de fuentes, a veces las fuentes dan información que reciben de otros lados, que son de su confianza, en mi caso también son de mi confianza, pero no necesariamente quieren decir que las cosas sean de esa manera. Cuando uno maneja información, especula encima de datos concretos que le llegan de fuentes confiables. Al parecer, ya hay sparring, habría algunos sparring ya esperando a Germán y Charlo para arrancar la semana próxima con su campamento. Se supone que va a ser la próxima semana y en Houston. En ese sentido, hay 11 semanas por delante. Se supone que un hombre que está subiendo de 160 libras, por más que esté pasado de peso, no creo que ande más allá de las 180 libras, y creo que no tendría inconvenientes en bajar al peso que necesita para la jornada previa a la pelea, que sería el viernes 3 de mayo, allí en el pesaje, dar 168 libras. Insisto, él es un 160, que es grande evidentemente, pero más allá que se ve un poco pasadito de peso, no creo que ande mucho más allá de las 180, 185 libras, se supone entonces que puede cumplir con el peso. Diferente sería, me imagino también, en el caso de David Benavides, que es un hombre grande y que siempre necesita unas cuantas semanas para dar el peso. Yo creo que David Benavides necesita completo las 12 semanas, cosa que no sucede con Germán Charlo. Insisto, estoy especulando encima de datos que se van conociendo. Se supone entonces que la próxima semana estaría comenzando su campamento, y se supone que sería una semana crucial porque de una u otra manera nos vamos a enterar oficialmente quién va a ser el rival. Yo insisto de que es Germán Charlo, pero evidentemente siempre puede haber un error. Cuando supe, conocí la información, era 100% confirmada. Ha pasado el tiempo y también les dije en aquel momento que se iban a demorar en comunicarlo, porque evidentemente con Germán Charlo siempre puede pasar cualquier cosa. Y había cosas que ajustar, ya lo descubrimos. Lo que había para ajustar era el tema de los 35 millones, y seguramente exigencias que hace Canelo Álvarez con su próximo rival. Sabemos por boca del propio Edi Reynoso que Canelo Álvarez está en una etapa de su vida y de su carrera que no puede pelear con cualquiera. Es un hombre que está ya muy próximo al retiro, más allá de que habló de que va a seguir peleando 3 o 4 años. Eso es un tremendo farol. Si mañana Canelo pierde los títulos, no pelea más, porque sin títulos no es Canelo. En ese caso entonces, se supone que él está en el final de su trayectoria y no puede pelear con cualquiera. No puede agarrar un hombre que le dé una paliza, que lo vapulee y que lo mande al retiro de la manera más deshonrosa posible. Es decir, por esa razón siempre uno tiene muy lejos de las posibilidades a David Benavides, un hombre que evidentemente lo puede lastimar, a un Canelo que, repito, puede pelear con determinados rivales y otros sí y otros no. Y sabemos que esto es malo, sabemos que le están dando palo por todos lados, pero es la realidad. Hay que aceptarla de esa manera. Si hace 5 o 6 años atrás, ustedes recuerdan cuando fue a pelear la primera vez contra Gennady Golovkin, quedaban 4 meses para la pelea, dijo que no peleaba y renunció al título hasta que no la negociaran. La negociaron, no sabemos que negociaron. Al final debe haber cláusulas, todo aquello. Es historia pasada, pero él se tomó su tiempo. No aceptó la pelea y faltaban 4 meses. ¿Ustedes creen que faltando menos de 3 meses le van a traer un rival como David Benavides y va a decir alegremente que lo acepta? No. Por esa razón, evidentemente, por un tema de descarte, lo único que queda es Germán Charlo. Lo que uno puede imaginar es que qué va a hacer Germán Charlo si en estos días estaba de fiesta. Bueno, no sabemos si antes de la fiesta estuvo en el gimnasio. Lo que sabemos es, al menos es información confiable, que empieza su campamento ahora en estos días. Se supone entonces que muy cerca del próximo fin de semana debería existir algún anuncio. Por ejemplo, ya empezarían a mostrar a Germán Charlo preparándose, entrenándose, haciendo esparreos. Eso, digamos, que está dentro del manual de la producción previa de cualquier gran pelea. Van a empezar a mostrarlo y seguramente ya darán a conocer cuándo va a ser la primera conferencia y cuándo se va a presentar la pelea. Lo que dijo Canelo Álvarez tiene mucha consistencia este fin de semana o la próxima semana. La próxima semana ya literalmente comenzó hoy, pero obviamente hoy es domingo. Se supone entonces que en estos próximos días vamos a tener algún tipo de información. Por allí han sonado, han sido soltados así, digamos, al desmadre de posibles rumores. Otros nombres como podría ser, por ejemplo, Errol Spence. Pobre Spence, que ni siquiera se está entrenando. Es un hombre que fue, pasó por una cirugía de la vista hace poco. No pudo ni siquiera afrontar la pelea con Terence Crawford, que ya le ganó. Imaginen ustedes, si evita a Terence Crawford y elige a Errol Spence, yo creo que se hace un problema hasta, no sé, un problema político, ¿no? O sea, en la frontera se hace un problema entre México y Estados Unidos, porque sería un absurdo total. O sea, eso no va a ocurrir. Eso es un rumor. Digamos que el único que aún cuenta con alguna pequeñísima posibilidad es David Benavides, siempre y cuando, con el brazo atado, con una cláusula de 10 o 15 libras y va a saber cuántas cosas más. Pero no queda otro que Germán Charlo, porque si nos podemos admirar no queda otro. O sea que es Charlo o Charlo. De lo contrario, como les dije la otra vez, o regresa del retiro Floyd Mayweather, o de lo contrario, Heyman se pone los guantes. O de lo contrario, no hay pelea, porque en definitiva le queda uno solo. A PBC es él. En ese caso, entonces, no podemos imaginar otra cosa que no sea una pelea contra Germán Charlo. Ahora, en estas últimas horas, y esto es muy interesante porque es otro de los datos nuevos que tengo, y es la última declaración que fue para Voxin Social de Mauricio Sulaimán. El reportero, ahora yo se las voy a colocar aquí adelante, con una traducción, digamos, lineal, con sus errores, pero, digamos, le va a servir para que ustedes tengan en cuenta lo que habló, porque fue muy poco. Está la pregunta del reportero y está la respuesta de Mauricio Sulaimán a dos preguntas concretas. La primera pregunta que le hace es, sí, qué pasa con Germán Charlo. Hay rumores de que va a ser el rival de Canelo Álvarez. Entonces le preguntan si es un pujel que hace tres años que no defiende su título de las 160 libras. ¿Qué decisión va a tomar el Consejo Mundial de Boxeo? ¿Y qué es lo que van a hacer con Charlo? Si realmente puede ser considerado rival de Canelo Álvarez. Ustedes escuchen y un poco, da para reírse un poco, ¿no? De la respuesta muy seria, pero definitivamente al estilo de Mauricio Sulaimán, que dijo mucho y no dijo nada. Digamos, él los entrevera, los marea, los confunde y sale al paso con una sonrisa. Y después le preguntan, una pregunta concreta, ¿qué pasa entonces con la mandatoria de David Benavides? Y da una respuesta muy interesante, que después de escucharla, vamos a escucharla simplemente, no vamos a ver el video, porque estaríamos violando normas de YouTube. Pero vamos a escuchar el audio, la voz de Mauricio Sulaimán y la pregunta. Ustedes van a tener la traducción lineal de Google, que tiene sus defectos evidentemente, pero les permite, en cierta medida, para quienes no entienden el idioma inglés, comprender la pregunta y la respuesta. Después yo le voy a dar alguna conclusión de lo que pienso. De lo que habló de Mauricio Sulaimán en su última entrevista, donde tocó los temas cruciales. Yerval Charlo, David Benavides, Canelo Álvarez. Absolutely, just moving on, Canelo Álvarez's next fight is potentially in the rumours. Old brother of Jamel Charlo, Jamal Charlo, is rumoured that that could be the fight. If that is the case, obviously he's the middleweight champion of the WBC, hasn't defended his title in, I suppose, almost three years now. Would there be any urgency from WBC to sort of maybe give up the belt or urgency with Charlo to sort of come to a conclusion so that the belt isn't held up? The Charlo topic we have discussed at length throughout the years. He fought back over the weight. We have been waiting to confirm what's his status. I talk to him regularly. As soon as they make a decision, then we can address the situation. And I suppose, sticking on the topics of Canelo, the WBC interim champion at super middleweight is David Benavides. A lot of people do want to see that fight. They see that as the next logical step from Canelo Álvarez. So would there be any urgency to sort of put that mandatory on so Canelo does fight, end up forcing through David Benavides as Canelo's fight? Yeah, it's very possible. Benavides confirms his status as mandatory in March. If Canelo has a fight for May, they are in the same company. They are already talking. They've been negotiating. We're leaving them to negotiate, and we will see what happens for May. And then the WBC can intervene. Bueno, vamos a las dos. Digamos, una breve conclusión de cada una de las respuestas. La primera, la de Charlo, no dijo nada. Dijo que se defendió, digamos, de una situación que fue terrible. Él salió adelante. Están felices por todo eso. Digamos, lo que dijo es que lo defendieron. Defendieron su condición. Y están felices porque, como en cierta medida, él respondió. Como que está bien. Y además dice algo muy interesante para tenerlo en cuenta. Dice que hablan regularmente, que están en permanente contacto. O sea, esto es un dato, un dato importante. Porque el Consejo Mundial de Evocación está en permanente contacto con Jarmal Charlo. Entonces, él perfectamente pudo decir, estuvo hablando con él, él no sabe nada de la pelea con Canelo o sabe de la pelea con Canelo. Pudo hablar muchas cosas y no dijo nada. Pero dejó en claro que está hablando con él y transmitió la sensación de que él quiere decir que Charlo está bien. O sea, que pasó estos últimos tres años por una situación terrible, pero ya volvió, ya peleó y está bien. O sea, para el Consejo Mundial de Boxeo, eso que dice Mauricio Sulaimán simplemente es decir que él está listo para pelear. Entonces van a ver qué decisión toma. Si va a pelear, ahí lo abordaremos. O sea, él dijo todo, pero no dijo nada. Pero deja traslucir la sensación de que ellos lo van a apoyar en todo lo que decida. Como que le dan carta blanca para que Charlo afronte la próxima pelea que sería contra Canelo Álvarez. Eso es una señal clara. Por el otro lado, el tema David Benavides, él dice que espera que confirme para marzo su condición de obligatorio. Él es obligatorio hace rato, pero no sé a qué se refiere él cuando dice que esperan que confirme para marzo su condición de obligatorio. Pero además alerta de que están negociando cuando no es así. Con Benavides no están negociando. Han conversado, sí, porque hubo una oferta de Samson Lecovich por mucho dinero, por 50 millones en su momento, que no aceptó Canelo Álvarez. Pero lo que él dice es que están negociando. Entonces no deja en claro el tipo de negociación que están haciendo porque él dice que ellos van a respetar primero que nada esas conversaciones. Dejemos a los que negocien y de acuerdo a lo que decidan para mayo, entonces ahí intervendremos. Como que deja abierta la posibilidad de que si en mayo decide una pelea con Charlo, entonces el Consejo Mundial de Boxeo amablemente le sugerirá o le pedirá a Canelo Álvarez que en su próxima pelea defienda el título. Algo que también le puede pedir la FIB, algo que le puede pedir la AMB y no la OMB porque ya lo defendió contra Raider. Pero lo que dice él lo pueden decir los otros organismos. O sea, él quiere dar a entender que va a dejarlos negociar, que están negociando y que después de lo que decidan de la pelea de mayo, entonces ahí es que él tomará cartas en el asunto del Consejo Mundial de Boxeo y verá lo que hace. O sea, el Consejo Mundial de Boxeo no se va a meter en absoluto. No va a hacer valer para mayo la condición de retador obligatorio de David Benavides y solo lo haría, no confirma nada, después que se sepa contra quién va a pelear Canelo Álvarez porque él dice que hay que respetar este momento de negociaciones. Porque cuando dice están negociando, él como que quiere transmitir que quede la sensación de que David Benavides está negociando, pero también puede quedar la otra sensación de que allí dentro de PBC están negociando y no sabe qué. Y puede estar negociando la gente de charla, puede estar negociando Canelo con quien sea, él no sabe nada. Entonces el tema del cinturón va a depender de lo que decidan otros, lo que decida PBC, lo que decida Canelo. Y ahí ellos le dirán a Canelo Álvarez, bueno, sería bueno que defendieras el título. O sea, no dijo nada, pero dejó esa sensación de que él está al tanto de lo que está pasando. De eso me queda claro. Como que él nunca perdió la brújula sobre lo que está ocurriendo allí adentro. Pasa que él lo llevó por el lado de la sonrisa, de los buenos términos, contesta con algunas frases ya de manual y no dice nada. Pero si tratamos de interpretar, si buscamos allí entre líneas lo que transmiten las declaraciones, las respuestas cortas de Mauricio Sulaimán, hay tela para cortar. Y la tela para cortar es que ya está definido que no habrá presión para que Canelo cumpla con su mandatoria del Consejo Mundial de Boxeo. Y si la cumple, le van a sugerir que lo haga para septiembre, después de mayo. Descarten entonces cualquier peso que tenga el Consejo Mundial de Boxeo. Y con respecto a Yarmal Charlo, eso que dijo de que hablan todos los días, lo hace como diciendo, Charlo está bien. Charlo puede pelear. Porque hablamos todos los días y estamos felices de que él ha defendido, ha superado una condición. No dijo nada del título de las 160, lo que dejó en claro que en función de lo que decidan, entonces cuando vea su estatus, ahí van a ver. Es decir, cuando se confirme la pelea contra Canelo Álvarez, le van a pedir amablemente a Yarmal Charlo que renuncie a su título de las 160 libras. Básicamente entonces, sabemos que esta semana es crucial, vamos a tener anuncios importantes. No sé qué día, pero los vamos a tener. Yo estoy seguro que antes del fin de semana se conocerá oficialmente de una u otra manera desde PBC al rival de Canelo Álvarez. Y también, seguramente ya en estos próximos días, vamos a tener informaciones. No sé de qué manera van a llegar de un Charlo regresando a la actividad del gimnasio, trabajando con algún sparring, porque esa es una de las novedades que se ha filtrado de que estaría para iniciar su campamento entonces la próxima semana. Y con respecto a Benavides, seguramente si se desata, atención con esto, si se desata esta semana todo, seguramente para el fin de semana vamos a saber entonces cuál va a ser la estrategia. En ese caso, seguramente saldrá a Samson Lecovich a dar a conocer cuál sería el posible rival. Hay que imaginarse que están negociando opciones, ¿no? O sea, no creo que se queden quietos, porque evidentemente la vida del promotor es 24-7. Se supone entonces de que ya estarían negociando y hay opciones a la espera de lo que decidan de la próxima pelea de Canelo. Y también ese sería otro anuncio importante que podríamos tener en el transcurso de la semana con respecto a la próxima pelea de David Benavides. Quizás hay alguna sorpresa importante, no lo sabemos, pero hay que esperar que también exista por el lado de Benavides algún anuncio importante sobre su próximo rival. Vamos a estar atentos. Esto es seguimiento y actualización de la noticia de la semana que termina y también la noticia de la semana que comienza.